Como quien va amaneciendo, como quien viene aclarando En una nube rosada, Angelita va llegando En una nube rosada, Angelita va llegando Angelita por bonita, me va poniendo sentimental Y estallan con alboroto las flores rojas de mi rosal Y estallan con alboroto las flores rojas de mi rosal El aire de la mañana va repitiendo, Angelita Angelita, dice ansioso, mi corazón te palpita Angelita, dice ansioso, mi corazón te palpita Angelita por bonita, me va poniendo sentimental Y estallan con alboroto las flores rojas de mi rosal Y estallan con alboroto las flores rojas de mi rosal El aire de la mañana va repitiendo, Angelita Angelita, dice ansioso, mi corazón te palpita Angelita, dice ansioso, mi corazón te palpita ¡Gracias!